¡Suscríbete! 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 En Pridami, porque es el único lugar que nos queda por hacer acá en Capital, que nunca fuimos a tocar. El 30 de abril. El 30 de abril van a estar ahí en Pridami. Sí, porque vamos a hacer la última presentación así chiquita acá en la Capital. Después haremos alguna obra o algo por el estilo. Ah, se viene la obra, se viene. Claro, sí, pero más adelante, con más tiempo. Tranquilo, tranquilo. Bueno, ¿hacemos otro? ¿Hacemos otro? ¿Cuál es? ¿Qué tenemos? No, la pesada no. No, no, el gato, el gato. El gato de la Calle Negra de Papo Blu 4. De Papo Blu 4. Papo Blu. El pelo este de nuestra época. Claro. Te buscas corriendo por las océan. Y es pesado estar en la heladera No es necesario andar corriendo Muerto de hambre está mucho de correr Y si te cruzas, por delante, mala suerte Lloras porque te tiran zapatos Y te comparan con los demás zapatos Sigue caminando otras vías No te hagas problema por tu mirada Si te cruzas, por delante, mala suerte das Mala suerte das No te hagas problema por tu mirada No te hagas problema por tu mirada No te hagas problema por tu mirada Si te cruzas, por delante, mala suerte das Si te cruzas, por delante, mala suerte das El gato de la calle negra del Papo Blue Vol. 4 Tienen todos auriculares, los ataques Mariano, Ciro, Luciano y Chito Bueno, estas son las ventajas de tener un programa en vivo ¿Qué haces? ¿Hay en el teléfono alguien? ¿Alguien? ¿Un ociente de dibujo? Hola, 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 señor, acá en De Flores Sí, ¿qué hace? Artigas ¿Con qué permiso de hacer ese tema ustedes? Eh, perdón, perdón Perdón, Norbertito ¿Qué haces, papo? Sí, este... Lo felicito Es un... Es un homenaje Es lo menos que podíamos hacer es devolverle esto al señor Napolitano Papo... No están cambiando nada ustedes, eh ¿Eh? No están cambiando nada Sí ¿Cómo estás, papo? Bien, estoy de... Una especie de vacaciones por un día ¿Vacación de un día tenés? Sí, hoy no Gracias a Dios, no hago nada Sí, y este... Estabas escuchando y escuchaste a los pibes ¿Viste a estos pibes, no? ¿Viste? ¿Viste cómo tocan a estos pibes? ¿Viste? Sí, y ¿qué pasa cuando escuchaste esto? Eh, no sé Me imagino que a... Debe pasar lo mismo a... A Javier cuando escuché a los 10 pinos, ¿no? Claro, la casa con 10 pinos La casa con 10 pinos de Javier Claro ¿Qué sí? Se siente algo bueno, qué sé Sí Yo lo quisiera ir a visitar ahora, pero... Sí Estoy medio entre casas Es mola, va Che, papo Este... Bueno, esto viene a ser una especie de homenaje Reconocimiento y todo A uno de los capos, no ciro No, no estaba nada planeado Nosotros estos temas los hacemos siempre en la sala ¿Viste? Nos cabe Y ya una vez estuvimos hablando Cuando hacemos 5 más así de papo Pero estos son los que mejores salen Y... Y sí, bueno, ya que estamos y que llamó es algo bueno Para nosotros nos gusta que nos haya llamado Es como que les dieron las bendiciones ¿Te imaginas? ¿Qué les dio las bendiciones? ¿Lo grabaron? Esto no, pero lo vamos a grabar Esto está todo grabado Bueno No, papá, acá nos vas a ver que esto Acá nos queda un archivo que es absolutamente nuestro Y que está todo grabado Te vamos a pasar este... Lo que hicieron con el permiso de ellos Te vamos a pasar lo que hicieron los chicos de ataque con tus temas Con tu permiso Lo que hicimos nosotros con tu permiso Ni permiso, ni permiso Che, bueno, Popo Este... Te esperamos en cualquier momentito acá Un día Podemos hacer una tiradita acá Podemos hacer una selección Y nos contamos ¿Cuántos entran? 30 acá 30 tipos entran Bueno Vamos a poner 30 acá con Popo en la cabeza Y claro, claro Hay que hacer un concierto de Bobby Flores En la cancha de Boca Con ataque Claro Papo Blues y los ratones Sí, sí Y después de eso nos retiramos todos Nos vamos todos Y después nadie como el negocio del rock Che, Popo Gracias, ¿eh? Bueno, che, un abrazo a todos Bueno Y muchas de las cosas que pasan acá Vos sabés siempre que es porque existieron tipos como vos acá Bueno Chau, Popo Chau, saludos a Mariano Que no habló, pero debe estar por ahí Un abrazo, garpo Chau Ahí están Chau, Popo Llegamos este espacio de Levi's to Day La música de Levi's Que todos los días emitimos en este programa Para, este... Bueno, darle un corte final a esto Que han perpetrado aquí los ataques 77 Bueno Ciro, querido Bueno, gracias por... Ya el agradecimiento nuestro Porque sabemos la incomodidad de todo eso Que produce tocar acá La gente se piensa que esto es un estudio Sí, con gradas y gente aplaudiendo Con gente aplaudiendo Y esto son de la sala de ensayo Gente con plumitas verdes, azules Claro, sí, sí, pero no Esto es simplemente un estudio de radio Esto es lo que se puede hacer Cuando un programa de radio se hace con amor y con calentura, ¿no? Yo, yo antes de terminar, le quiero mandar un saludo a los chicos de Tratumanía Que están laburando ahí Fernando, ahí en Flores Ahí es donde te dibujan los brazos Ahí es donde me dibujan los brazos Diendo dibujitos, ¿eh? ¿Te gusta? Sí Bueno A Fernando, a Gustavo y a Leito que cumpleaños Feliz cumpleaños Y para terminar yo quiero agradecerle al Chiva que está presente acá Que nos ayudó a subir los equipos y todo eso Nos ayuda a todos, cada vez que tocamos Y un beso a Mara que está enferma Y a mi vieja y a mi viejo Bueno Caballito Acá en común a toda la barra de caballitos A los que están abajo A Flavio para que se recupere pronto Que lo operaron hoy el riñón Y a Sandrita Listo, nada más Bueno, a todos los chicos que quedaron abajo Que deben estar escuchando por alguna radio y eso Este Nos encantaría realmente que esto se pueda hacer con público Quizás en algún momento lo hagamos En un lugar donde pueda Sentarse la gente y disfrutar de un poco de música gratis y con onda Este, en la tardecita Pero Este estudio es re chiquito En serio Juntemos plata para la tribuna, loco Así que, ya, te vamos a alquilar acá Vamos a poner La tribuna, el estadio propio será una realidad Algo vamos a hacer Bueno Che, el agradecimiento, todo eso Y se despiden los ataques 77, ¿con qué? Que nos vamos con Nos vamos con dos, así, pegaditos ¿Verdad? Uno de la pesada Uno de la pesada Que llama conscientemente Todo lo podrás lograr Y después te digo el otro ¿Cuándo? Sale el ataque 77 Un, dos, tres, va En tu mente, en tu mente vivirán Los deseos, los deseos de cambiar Conscientemente todo, todo lo podrás lograr No te quedes siempre en el mismo lugar Si no sigues, no tendrás con quién hablar Conscientemente todo, todo lo podrás lograr No te quedes siempre en el mismo lugar No te quedes siempre en el mismo lugar ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡A cambiar! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡A cambiar! ¡Conscientemente todo, todo lo podrás lograr! ¡No te quedes, no te quedes muy atrás! ¡Si nos sigues, no tendrás con quién hablar! ¡Conscientemente todo, todo lo podrás lograr! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Y el último, la despedida está con el 77. Bueno, nos vamos con una fiesta, fiesta saludable, Pablo. Quiero tomar un trago de cerveza fresca, para mi ser, hace calor en esta fiesta. Quiero tomar un trago de rincón muy fino, con mis amigos, hace calor y no he bebido. ¡Gracias! 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 ¿Qué hay? Para el segundo para pensar ¿Qué quieren? ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A pedido al público! Como muchas veces fui preso No, 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 dale Dale, dale, dale Muchas veces fui preso Ay, Dios Ay, Dios Para, para, para ¡Buah! ¡Es el primer copo! Ahí va, ahí va, ahí va Hasta cuatro, ¿ves? ¡Un, dos, tres, vamos! Ella es distinta a todas A todas las demás Ningún chico pudo con ella Ningún chico podrá Ella va a la cancha Nadie la comprenderá Ni siquiera la comprende Las citas de su edad Siempre está sola en la cancha Apartada de los demás Y al partido mientras canta Siempre está misma canción Ella evitó las drogas No tuvo tiempo de más Ella no busca su amor Va directo a lo mejor Cosa pasando el tiempo Acerrada al alambrado Ella se siente muy bien Ella se siente muy bien No la puede vulnerar Siempre está sola en la cancha Apartada de los demás Mira el partido mientras canta Siempre está misma canción Dale vos Dale vos, dale vos, dale vos Ponga huevos Que acá no pasa nada Los huevos del equipo Los huevos de lucha Dale vos, acá Que vamos a ganar Dale vos, dale vos, dale vos Ponga huevos Que acá no pasa nada Los huevos del equipo Los huevos de lucha Dale vos, acá Que vamos a ganar Siempre está sola en la cancha Apartada de los demás Mira el partido mientras canta Siempre esta misma canción Muchas veces fui preso y muchas veces lloré por vos Yo a boca lo quiero, lo llevo adentro del corazón Muchas veces fui preso y muchas veces lloré por vos Yo a boca lo quiero, lo llevo adentro del corazón Muchas veces fui preso y muchas veces lloré por vos Yo a boca lo quiero, lo llevo adentro del corazón No, gracias. 7 en vivo, en parte de Levi's Today, en la roca, un poco en Guardia San Michi. Gracias, mirá como quedaron todos recalientes. Bueno, separemos esto, pongamos la música y seguimos. 7 en vivo, en parte de Levi's Today, en la roca, un poco en Guardia San Michi. 8 en vivo, en parte de Levi's Today, en la roca, un poco en Guardia San Michi. 8 en vivo, en parte de Levi's Today, en la roca, un poco en Guardia San Michi. ¡Socomati!